Hola, yo soy Abril y yo soy Rocío y juntas somos hermanas. ¿Por qué no nos abrazamos? Y en este video les vamos a estar mostrando las cosas que nos compramos en Brasil. Bueno, empecemos. Bueno, yo me compré este tag y yo también. Que se llama Sofía. Miren qué lindo, es un gatito. Y yo me compré un unicornio que se llama Fantasía. Bueno, miren los ojitos. Sí, ya. Son brillantes. ¡Sigamos! Bueno, después me compré esta LOL Surprise. No la voy a abrir porque ya saben cómo es. Hicimos un videito. Mostran todo lo que tiene en esta LOL. Así que por eso no la voy a abrir. Miren cómo brillan mis labios. No, le voy a mostrarle tu M&M. Este es un M&M de eso. Chiquitos, que también ya se lo mostramos. Nos vieron. Y se vieron. También ya se lo mostramos. ¡Socó la foto, mierda! Bueno, después... Después... ¡Papi! Bueno, ahora le voy a mostrar este pinta labio. Que hoy no compramos en un frío. Tiene una sandía porque sabe a sandía, huele a sandía. Bueno, y se llama... La marca se llama Luis... San... C. Algo. Y bueno. Es así. Con una pelotita que se gira como un besodorante. Miren cómo que remarca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! Lo vi. ¡Ah! ¡Cómo río! ¿Por qué rebota mi culo? ¡Ay, no lo tuyo! Bueno, yo me compré este maravilloso... ¡Para! ¿Quieres un montón? después esta pelota que es así que el ruido que están escuchando era esto miren qué satisfactorio para el acmr y miren la carita que tiene miren este llavero de mariposeta y para acá dice flora lo polis porque fuimos ahí y dice seca ese es este set acá atrás dice ya veo de brasil acá no sé si lo ven pero ahí dice ya veros de brasil pero yo también tengo una jotita un llavero que hay de mariposas flores y dice floripa ay y después atrás de los jotas dice canas veiras canas veiras de brasil dice do brasil porque ayer le dicen do brasil pero acá es de brasil un rompito bueno dale trae tu última cosa mi sombrerito polinesio yo soy medicina pero con el pelo suelto combinaría bien ahora estoy re fea bueno ahora vamos a guardar todo en este sombrerito como estaba y bueno esto fue todo en el vídeo bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo denle like suscríbanse denle like suscríbanse al canal pongan sus comentarios si les gustó sí o no y toquen la cabellita dino dino para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos compartan con todo el mundo con su familia con sus amigos o con sus amigas y nos vemos en el próximo vídeo los esperamos aquí le mandamos muchos besitos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo los esperamos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo